No hay chalda bajándola, seguro se había pisado unas cuantas veces que no quería que se la pisara Pero bueno, se me ha olvidado, tuve que bajar los videos Más de ven, ven, ven de los tiempos, confazo, ven por miedo Más de ven, ven, ven de los tiempos, confazo, ven por miedo Por no llenar a mi vida Más de siempre, por siempre ¡Gracias! 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 Aquí si hay batidera duro, fíjate que él está entrando y saliendo porque él sabe que él no está convencido. ¡Gracias! 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 ¡Aquí sí hay baliera! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Niña de Bobby! ¡Y si ahora beso esto aquí! ¡Miren eso! ¡Tiene que sacar eso ahí! ¡Gracias! 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 ¡Vaya narra! ¡Vaya dan Chabay! ¡Está ahí el caminante! ¡Vaya dan Chabay! 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 ¡Vaya dan Chabay!